Los originales marcaron territorio, GH aplicó sanción y tenemos plaquita masiva este domingo. ¿Querés saber qué piensa el público de Tucumán? Ahora vamos. ¿Quién viene jugando mejor en la casa? Y para mí Manzana, lo banco mucho porque es de Tucumán y le viene metiendo con todo. Y yo banco Manzana, primero que nada porque es de acá de Tucumán y segundo porque bueno, primero pasó desapercibida y después como que llamó más la atención y eso le gusta al público. ¿Para vos quién corre peligro el domingo? Para mí el domingo corre peligro, Denis, porque Julia tiene muchos fans y como le ha hecho la fulminante, los votos van a ir para él. Para mí corre peligro de irse a la casa, Bautista, porque es un presentimiento que tengo. ¿Justo o injusto que los originales hayan decidido que los nuevos no participen por la moto? Me parece justo que hayan dicho que no porque los participantes viejos vienen hace tres meses y los nuevos hace una semana y si son menos van a tener más posibilidad de ganar los viejos. ¿Y ustedes qué hubieran hecho con la moto? Gran hermano es todo y estamos en todos lados.